Muy buenas hermosas, soy Andi y bienvenidos a un nuevo vídeo. Muchos de los que me seguís sabéis que me gustan muchísimo los tatuajes y que últimamente me lo estoy haciendo bastante, estoy volviéndome un poco adicta. Los que me seguís en Instagram... ¿Qué me pasa siempre que al principio de los vídeos se me corta la voz? Bueno, los que me seguís en Instagram muchas veces habéis visto los directos que he hecho en Instagram desde el estudio con el tatuador tatuándome el nuevo tatuaje. Lo que pasa es que algunos no los he enseñado y nunca os he dicho qué significaba, o sea, por qué me lo hice. Así que de esto va a tratar el vídeo, voy a hablar un poco del tema tatuaje, de por qué me los hago, quizá daros algún consejo y sobre todo que sepáis por qué llevo estas cosas tatuadas. ¡Disfrutad del vídeo! Empezamos chicos con el primer tatuaje que me hice, que es Eternity, la palabra Eternity en la muñeca. Como bien sabéis, soy una persona que piensa que somos eternos, es decir, que nunca morimos, que de algún modo u otro siempre estamos aquí. Es un significado sencillo, me lo hice ahí, fue el primero que me hice. Si tuviese que volver atrás, quizá no me lo habría hecho. No por nada, o sea, no por el significado, sino por el sitio, por el tipo de letra y por el grosor de la aguja, que eso ya os lo explicaré después. Primero vamos con los significados, ¿vale Andy? En segundo lugar chicos, me hice la K, esta K pequeñita, que esta sí me gusta como está diseñada, la escogí yo. Y este tatuaje representa uno de los momentos más difíciles de mi vida, lo pasé muy mal. Y es la K de Karma, me tatué la K de Karma, pues para que no se me olvide básicamente que si haces las cosas mal, que si haces daño a la gente, el universo te lo puede devolver perfectamente. Así que hay que hacer las cosas de la mejor manera posible, evitando dolor, evitando daño a las personas que quieres o que querías. Y eso es. El tercer tatuaje que me hice chicos, este es muy importante para mí, y es Edelweiss. No sé si lo veis, me parece que no. Lo tengo en el costado, y es referente a una de mis películas favoritas, que se llama Sonrisas y Lágrimas, pero en inglés se llama The Sound of Music. No sé, el sonido de la música, y traducido es Sonrisas y Lágrimas. Esta película la llevo viendo desde que era pequeña, todos los días me la ponía, cantaba las canciones, las canciones a día de hoy las llevo en el coche. Me sé los diálogos, me encantan los actores, cada vez que la veo, de verdad, lloro. O sea, me viene una cosa por dentro, maravillosa. Y la palabra Edelweiss, aparte de ser una flor, es una canción. Es una canción que canta el Capitán von Trapp, que me recuerda a mi padre. La canta delante de sus hijos por primera vez. Para mí, y lo que significa para mí, y lo que me hace sentir, es maravilloso. El cuarto tatuaje que me hice, hace ya también bastantes años, es el de Do What You Love. Haz lo que amas. Que lo tenemos por aquí. Este tatuaje me lo hice a principios de crearme el canal. Y me lo hice básicamente, ya lo sabéis todo, que es mi lema, es el lema del canal, Do What You Love. Haz lo que amas, dedícate a lo que te gusta, porque vas a ser mucho más feliz y vas a hacer las cosas con mucho amor. Y de verdad, es lo mejor que podéis hacer en la vida. No siempre se consigue, pero si tenéis la oportunidad de conseguirlo, de verdad, es un regalo maravilloso. El quinto tatuaje que me hice fue el año pasado, y es este. Que lo tenemos por ahí atrás. El de Ailey. Evidentemente no os voy a contar qué significa cada letra, o sea, la historia, porque es muy íntima. Pero sí que os puedo decir que me lo hice estando súper enamorada. Súper, súper, súper enamorada, pero de que me moría. Es referido a una persona que ya no está conmigo, a mi ex, y la verdad es que no me arrepiento para nada. Es una de las personas más importantes que tengo en mi vida. No me arrepiento y me trae muchísimos recuerdos. De verdad, es un tatuaje muy especial, que lo llevo con orgullo. Yo sé que siempre va a estar ahí, que siempre va a estar en mi corazón. Entonces, no puedo arrepentirme de un tatuaje que significa algo tan importante. Que, o sea, una persona esté siempre en tu corazón. Y por eso no me arrepiento. El siguiente que me hice, que también fue el año pasado, fue este corazón. Ese corazón tan pequeñito y tan bonito, me lo hice el año pasado. Pero no fui yo sola. Fui con esta persona que acabo de nombrar en el tatuaje anterior, Ailey. Y nos hicimos las dos ese corazón. Me ahogo. Ese corazón. Y significa, básicamente, su corazón representa lo que es el amor. El amor que nos tenemos, que nos teníamos, que nos tenemos, que nos tendremos. Y tampoco me voy a arrepentir. Me gusta mucho. Después, chicos, vamos con este que pone... La vida es molt putada, pero es meravellosa. Está puesto en valenciano. Porque esta frase la decíamos mucho, la pequeillo. Me la tatué en un momento también bastante complicado. Que lo pienso y no quiero. Y cuando yo decía, la vida es muy puta, ella respondía, sí, pero es maravillosa. Y al revés. Cuando ella decía, tía, la vida es muy puta, decía yo, sí, tía, pero es maravillosa. Y me gusta esa frase. Me gusta mucho esa frase porque la vida es muy cabrona. La vida es muy puta. La vida te pega palos, te pone zancadillas. O sea, la vida es muy cabrona. La vida es muy puta. Pero, joder, y lo maravillosa que es al mismo tiempo. Es que, qué paradoja que una cosa puede ser tan cabrona, pero al mismo tiempo puede ser tan maravillosa. Pues eso, chicos, que a pesar de todo lo que tiene la vida, tiene muchísimas cosas maravillosas que yo creo que le ganan a las cosas negativas. Y me gusta esta frase porque es bonito recordar que, aunque sea difícil, valores lo que hay bonito. Ah, por cierto, el estilo de letra es como antiguo, como de las máquinas de escribir. Me gusta mucho ese tipo de letra y la verdad es que se quedó maravilloso. El siguiente que me dice, chicos, que me encanta, me encanta, me encanta que esto fue este verano. O sea, hace muy poco. Aquí pone Solmada. Sol y Magdalena. Son dos personas en mi vida súper importantes que he subido una foto a Instagram con un texto que me salió del corazón y quiero que lo escuchéis. Valoro a las personas cuando, a pesar de ciertas circunstancias, siguen estando ahí. Valoro a las personas por su fortaleza, su corazón y empatía. Las valoro por lo que me hacen sentir aún estando lejos de ellas. Os presento mi nuevo tatuaje. Es una línea que rodea mi brazo. En esa línea está escrito Solmada. Y por detrás una ola del mar. La ola del mar significa mucho para mí. El mar lo es absolutamente todo y siento un amor muy profundo por él. Tanto por mi infancia como por un pueblo a la orilla del mar que se llama Vol Nuevo. El cual te atrapará con su belleza una vez que estés allí. De vez en cuando me gusta escaparme a solas y quedarme horas mirando el mar sin que nadie lo sepa. Oliendo recuerdos. Aquí vemos la ola que representa ese lugar. No he podido ser más feliz en mi vida. O sea, el año 2017 fue el mejor año para mí. El mejor. Ahora nos vamos a lo de Sol y Mada, ¿ok? Y por otro lado, Sol y Mada son dos de las personas que más me han marcado en mi vida. Cuando las conocí me enamoré de ellas dos. Dos personas que se complementan, se respetan y respetan a los demás. Que eso es muy importante. Que no te mirarán mal ni te juzgarán. Dos personas con las que te duele el estómago... Anda, que menudo me llevo yo de llorar. Me cago en la puta, tío. ¡Uf! Dos personas con las que te duele el estómago de tanto reír. Dos personas auténticas con opinión. Dos personas auténticas que no se dejan envenenar por los demás. Dos personas con las que quieres pasar el resto de tus días porque te hacen sentir querida. Con solo estar a su lado ya sientes como tu alma se engrandece. Como si aprendieses a cada segundo emociones nuevas y cada vez que las veo me siento en paz y feliz. No sé si os ha pasado alguna vez. Intento describirlo con palabras pero me resulta bastante complicado. A pesar del dolor, a pesar de la distancia que pueda haber, las llevaré siempre conmigo. Porque me marcaron el corazón y por eso yo ahora marco mi piel para siempre. Aquí lo tenemos, Sol y Mada. Y por detrás, chicos, la ola. En noveno lugar, chicos, este tatuaje me lo hice hace poquísimo y es el de las manos cogidas. Es un tatuaje súper sutil con una línea muy fina y representa muchas cosas. Algunas no las voy a decir, lógicamente, porque no puedo contar aquí todo sobre mí, sobre mi intimidad. Yo también tengo mi vida y mis cosas, pero sí que os puedo contar por encima. Estas dos manos significan, es como un no te vayas. No quiero que te vayas, sé que te vas a ir, pero no me sueltes. Aunque sea por este dedo de aquí, es que es muy sutil. O sea, no es la típica mano que se están cogiendo y súper fuerte. Te puedes ir lo lejos que quieras, pero jamás voy a soltarte. Jamás. Y no quiero que me sueltes. Además de la suavidad con la que la coge, el cariño, la ternura, el amor, todo eso lo engloba. Ahora vamos, chicos, por el tatuaje que me hice hace dos semanitas, que, bueno, es uno de los más grandes que llevo. Y una técnica que no me he hecho nunca y la verdad es que flipas. Este es, chicos, es un lobo. Esto de aquí que veis, que parece que está hecho como a pincel, chaval, esto es un lobo. Bien, chicos, este lobo para mí, aparte de que me gustan mucho los lobos, significa muchas cosas. Significa la noche, me encanta la noche. Significa la luna, está muy asociado el lobo con la luna llena. Significa también la soledad, momentos de soledad que me encanta tener. De irme yo sola por ahí, irme al mar, irme a la montaña, de mirar la luna simplemente. O sea, yo soy mucho de eso. El lobo para mí también significa lealtad a los que quieres. Significa también amor por la familia, por tu manada, por los que te rodean. Significa fortaleza, lucha, luchad por lo que quieres. Y por eso, chicos, dentro de poco vais a ver un cambio en el canal. Porque mi logotipo, mi imagen va a cambiar. He contactado con unos diseñadores para que me hagan un logotipo tal cual les he dicho yo. Lo veréis dentro de poco, espero, porque estoy ansiosa ya de verlo. Y ya, chicos, vamos a por los dos últimos, que me los hice esta semana. Este de aquí es un barquito de vela, es un velero. Que este para mí también es muy importante porque, aparte de que me encantan los barcos, me encantan los veleros, me encanta el mar, como siempre he dicho, amo el mar. Y mi futura casa me la compraré a la orilla de la playa. O sea, ahí, en medio del mar. Representa momentos de mi infancia donde mi hermana y yo nos íbamos con mi padre en el barco, en el velero, y la verdad es que lo pasábamos súper bien. O sea, son imágenes que las tienes, que eras súper pequeña, pero te acuerdas. Que te llegaron al corazón. Entonces, me lo he hecho un poco en homenaje a esos días tan felices que pasábamos juntos, aparte de por el amor a los barcos y el amor al mar. Y el último, chicos, pero de momento, lógicamente, es este. Home. Hogar. Me gusta mucho la palabra home, la verdad. Pero no el hogar de tu casa, o sea, de esto. No. Hogar de tu corazón. Que el hogar no es un sitio donde tú vivas. El hogar es allá donde tu corazón esté. Y me lo he hecho porque mi corazón sabe cuál es su hogar y muchas veces necesito ir allí. Necesito ir a ese hogar para que mi corazón se reconforte, ¿no? Como que esté un poco más feliz porque sabe que allí está a salvo. Bueno. ¡Hostia puta! Vale, me caí. Vale, vale, vale. Lo que estaba diciendo, que creo que no se me olvida ninguno. Creo que no. Si os fijáis, los tengo todos en el tronco superior. En el inferior no me lo quiero tocar de momento. Nunca digas, esta agua no beberé, este cura no es mi padre y esa polla no me cabe. Ahora voy, chicos, a lo del estilo de tatuaje. Yo tengo un tatuador, o sea, este es mi tatuador. Si os fijáis, todos los tatuajes son de línea fina, excepto el primero que me hice. Y este de Do What You Love. Esos tatuajes me los hicieron en otro sitio. Pero a día de hoy, a día de hoy, o sea, desde que probé a mi querido Paco Cachadas, lo podéis seguir en Instagram, de verdad, tenéis que meteros porque hace unos tatuajes de puntillismo, una línea fina, que es lo que me gusta a mí, algo elegante, algo minimalista. No, ahí, el To Chacos, ¿sabes? Pues yo creo que no se me queda nada en el tintero. Tintero, tinta, vale. Dios, qué malo. Nada, chicos, que espero que os haya gustado este vídeo, que es un poco más íntimo mío, que os gusten mis tatuajes. Y si no os gustan, pues nada, pues no los miréis. Que viva la vida, viva el amor, viva nosotros. Nada, espero que dejéis un buen like, que os suscribáis, que le deis a la campanita, que me sigáis en Instagram para ver mis tatuajes y mis fotos chulas. Y nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. ¡Chao! Te voy a encontrar y te voy a patear el culito. Espera, espera que lo... ¿Sabes? Si un poco más para arriba o para abajo. ¡Alto, alto! ¡Suscríbete al canal!